Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que van a estar jugando dentro de un rato nada más, River a Independiente en Avellaneda más precisamente desde las 17.30 horas, horario de la Argentina, en el Estadio Libertadores de América. Un duelo clave para las aspiraciones que puede llegar a tener el equipo de Marcelo Gallardo en la actual liga profesional. En caso de no sumar de a tres se despedirá, a mi entender definitivamente, del torneo y si logra conseguir las tres unidades mantendrá una leve esperanza de poder pelear el torneo local hasta el final. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos porque el Muñeco planteará un once con muchas modificaciones y Independiente, por ejemplo, debuta nuevamente Julio César Falcioni como entrenador. Además de esto vamos a estar refiriéndonos a un par de novedades bastante importantes del mercado de pases, no de ahora porque River lamentablemente parece que no va a incorporar a nadie, en este receso tiene hasta mañana a las 20 horas como para traer dos incorporaciones más, pero de cara a lo que va a ser el mercado de pases de enero del 2023 ya están hablando con bastantes futbolistas que pueden llegar a convertirse en refuerzos del más grande para la próxima temporada. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable once que estaría parando Marcelo Gallardo para intentar llevarse los tres puntos de Avellaneda. En primer lugar habría tres futbolistas que saldrían, todos por motivos distintos. Héctor David Martínez se encuentra lesionado. Es cierto que es probable que a lo mejor también hubiera salido del equipo si no se lesionaba, pero se desgarró el viernes pasado y es por eso que ni siquiera forma parte de la lista de concentrados. Elías Gómez sale por bajo rendimiento y Miguel Ángel Borja sale por una cuestión táctica. Ya lo dijo Marcelo Gallardo luego del partido frente a Sarmiento que la dupla de delanteros Borja Beltrán sólo iba a servir para ciertos encuentros o para distintos momentos de cada uno de los cotejos. Es por eso que los tres saldrán del equipo. Ya se sabe quién va a ingresar en la defensa, pero además también hay que tener en cuenta que el muñeco modifica toda la zona defensiva por completo, porque los dos que mencioné recién que van a salir serán reemplazados por otros, mientras que los dos que sí jugaron contra Sarmiento serán modificados de sus respectivas posiciones porque son futbolistas polifuncionales a los cuales Gallardo los pretende usar por distintos sectores de la defensa según el rendimiento que tengan ellos y sus compañeros y según también el partido a disposición. Repasando el probable once de Gallardo sería el siguiente. Franco Armani estará defendiendo el arco más grande del mundo. La línea de cuatro defensores Emanuel Mamana pasará a jugar de primer central como marcador de punta por el costado diestro. La pareja en central es Pablo Díaz que vuelve en reemplazo de Martínez y en reemplazo de Díaz Gómez va a estar jugando o Jonathan Maidana o Javier Pinola. En caso de que juegue Maidana Díaz pasará a jugar como segundo zaguero y Maidana obviamente lo hará como primer central, mientras que si lo hace Pinola obviamente éste se desempeñará en el segundo sector de la defensa. En mi opinión hay más chances de que juegue Maidana por una cuestión de continuidad de partidos. Ha estado más presente dentro del terreno en este semestre que Pinola, pero no hay que dejar de lado Pinola porque el muñeco siempre prefiere en ese lugar a un futbolista que sea zurdo por una cuestión de perfil. Mientras que el marcador de punta por el costado izquierdo va a servirlo a un casco que recordemos venía jugando de lateral por la derecha. En la mitad de la cancha sí que no hay modificaciones, Enzo Pérez el capitán del equipo será el mediocampista central y a sus costados estarán jugando Agustín Paravecino y Rodrigo Aliendro. ¿Son ofensivas del equipo? Por el costado derecho la primer duda Santiago Simón o Pablo Solari. Recordemos que Solari no estuvo a disposición frente a Sarmiento porque justo un día antes sufrió de un cuadro gripal. Había estado entre los concentrados pero lamentablemente no pudo formar parte del banco de relevos y debido a que Simón no tuvo su mejor compromiso frente al conjunto de Junín es probable que Solari por primera vez esté desde el arranque. El centro delantero va a ser obviamente Lucas Beltrán que le está ganando por ahora la pulseada mano a mano al colombiano Borja. Mientras que por el costado izquierdo va a estar jugando un ex independiente Ezequiel Barco quien no estuvo frente a Sarmiento por una fatiga muscular ni siquiera formó parte de la lista de concentrados y volverá a estar desde el arranque. En el banco de suplentes hay jugadores bastante importantes, al recién mencionado Borja, Matías Suárez ya recuperado seguirá entre los rebos, Nicolás de la Cruz a quien dijo el muñeco que deben recuperar en cuanto a lo físico y también en cuanto a lo futbolístico y también va a estar por ejemplo Juan Fernando Quintero que ingresó muy bien en el complemento el pasado fin de semana. Y por el lado de Independiente con nuevo entrenador del del martes recordemos que el director técnico del rojo en un principio era Eduardo Domínguez a quien nunca llegó a enfrentar a River dirigiendo al conjunto Avellaneda así lo hizo cuando estaba al manto de Colón de Santa Fe y si bien es cierto que el torneo del rojo hasta el momento es muy malo porque tiene 11 puntos en 11 partidos viene de disputar el pasado fin de semana o más precisamente la última fecha porque fue el lunes por la noche su mejor partido me atrevería a decir no solamente este semestre sino de todo el año venció 3 a 0 a Colón en Santa Fe con un contundente 3 a 0 por lo que viene con un muy buen ánimo inclusive sus hinchas estuvieron a punto de agotar todas las localidades para este compromiso por lo menos cuando estoy haciendo este vídeo todavía no se han agotado por completo pero es muy probable teniendo en cuenta la gran magnitud que tiene este enfrentamiento frente a River que finalmente el estadio esté totalmente repleto de hinchas de Independiente teniendo en cuenta todo esto y la vuelta de Julio César Falcioni se presenta un partido en el cual Independiente podría llegar a tomar la delantera además obviamente teniendo en cuenta que el rendimiento de los futbolistas de River tanto individual como colectivamente no ha sido el mejor es verdad Independiente no le ha ido bien en este torneo tampoco pero aún así como viene de una muy buena victoria y Falcioni no tocaría nada en relación a los 11 que golearon a Colón en Santa Fe es probable que a lo mejor en un principio el rojo tome las riendas del partido aunque se sabe con exactitud que los equipos de Falcioni son de retrasarse en el campo de juego y de convertirse en equipos muy pero muy sólidos con el correr de los minutos por eso será clave que River pueda meter un gol al principio sacar la ventaja como para obligar a Independiente salir un poco y que el millonario con los futbolistas por las bandas tanto con los laterales como con Barco y Solario Simón pueda de contragolpe tratar de liquidar el partido obviamente demás está decir que la defensa debe mejorar ser más sólida y que no le conviertan goles por errores propios el probable 11 de Independiente que no realizaría modificaciones en relación al equipo que goleó el pasado lunes a Colón en Santa Fe por 3 a 0 serían los siguientes la única duda estaría en el arco Milton Álvarez o Sebastián Sosa pero en principio el primero de los mencionados sería quien ocupe los tres palos no era el titular Álvarez pero finalmente tras una lesión que tuvo Sosa perdió el puesto y debido a que el recién mencionado Álvarez tuvo muy buen compromiso y rendimiento frente a Colón seguramente arranque como titular en este nuevo ciclo de Falcioni la línea de cuatro defensores Alex Vigo jugador cedido por parte de River hasta finales de año será el lateral por la derecha la dupla de centrales Sergio Barreto y Juan Manuel y Sanrolde mientras que el lateral izquierdo será Lucas Rodríguez en la mitad de la cancha por derecha Damián Batagini el doble 5 conformado por Lucas Romero y Alan Soniora mientras que por el costado izquierdo se estará moviendo Tomás Pozo la dupla de delanteros será Leandro Fernández y Leandro Venegas vamos ahora a empezar a hablar de un futbolista del actual plantel que es nada más y nada menos que Juan Fernando Quintero después de el buen complemento que realizó el colombiano al ingresar en la segunda parte del partido ante Sarmiento dio la asistencia a Emanuel Mamana para el gol de descuento y además fue sin lugar a dudas el mejor jugador de River en un muy flojo partido uno imaginaba que no iba a ser titular quizás contra Independiente pero por lo menos durante la semana sí hablar de la posibilidad de que esté del arranque también teniendo en cuenta el flojo nivel que han mostrado ciertos futbolistas no solamente el pasado fin de semana sino que vienen mostrando desde hace varios partidos también es verdad que River con anterioridad había jugado un buen partido frente al dosil en Martel Plata y un aceptable encuentro frente a gimnasia en el estadio monumental pero aún así hay muchos jugadores que no logran tener una continuidad de partidos de dos niveles consecutivos buenos y es por eso que uno imaginaba que después de una muy buena obra de Quintero el pasado fin de semana que por lo menos iba a entrar en la consideración de Gallardo para ser titular lamentablemente esto no sucedió y por eso uno se pregunta qué es lo que va a hacer de Juanfer Quintero una vez finalice este semestre el colombiano recordemos arribó en febrero cedido por parte del Shenzhen de China hasta el 31 de diciembre de este 2022 y si River quiere seguir contando con él de cara al 2023 deberá hacer uso de una de las dos opciones de compra que tiene en plazo hasta el próximo 30 de noviembre las mismas son de 2 millones de dólares por el 50% del pase y de 4 millones de la moneda norteamericana por la totalidad de la ficha hoy Gallardo tiene por encima la consideración a Santiago Simón, Ezequiel Barco, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro en cuanto a las posiciones que puede ocupar Quintero dentro del campo de juego y a partir de esta situación la dirigencia obviamente no está convencida de ejecutar una de estas dos opciones de compra porque no son baratas y porque mucho va a depender de la opinión del propio Marcelo Gallardo si el muñeco quiere que Quintero continúe de cara al 2023 seguramente hagan un esfuerzo económico pero si no, lo más seguro es que Quintero esté jugando sus últimos meses en River además también hay que tener en cuenta que hace un par de días hablaron expresamente con el representante desde el fútbol brasileño, más precisamente desde el Santos de Brasil que consultó formalmente para incorporar al volante colombiano ahora en este mercado de pases los clubes del fútbol de Brasil continúan con la búsqueda de refuerzos en la liga profesional y esta vez el apuntado fue Juan Fernando Quintero el Santos consultó formalmente por el mediocampista con el objetivo de ficharlo ahora inmediatamente ¿qué contestaron desde el entorno del colombiano? en primer lugar los agentes pasaron una cotización que los directivos del Santos consideraron en principio elevada al margen de eso Quintero manifestó que salir de River no estaría en sus planes por ahora a pesar del poco protagonismo que está teniendo desde su llegada es verdad, también estuvo dos meses lesionado porque se desgarró a finales de abril y a mediados de mayo, que es cuando tendría que estar regresando, volvió a desgarrarse la misma hora por lo que estuvo casi 60 días afuera de las canchas y también hay que tener en cuenta que cuando le tocó ser titular por ejemplo en el partido contra Huracán en Parque Patricios Maidana vio la roja a tan solo 30 minutos de iniciado el compromiso y Gallardo se vio obligado a sacar a uno de los jugadores ofensivos y lamentablemente lo elegido fue Juanfer esto seguramente ponga al jugador en una incógnita muy importante porque él mismo había dicho cuando volvió al millonario que quería estar en un club en el cual se sienta querido está claro que por parte de los hinchas el amor de todo lo que hizo en su primer siglo no se va a ir absolutamente nunca pero el muñeco siempre tiene que dejar el corazón en la mesita de luz y poner dentro del terreno de juego a los que mejor cree a disposición como para que el equipo funcione mejor tanto individual como colectivamente si con un aceptable rendimiento ante Sarmiento hoy por hoy el entrenador todavía no ve a Quintero en condiciones no de ser titular como dije sino de pelear el lugar veo bastante complicado que en un futuro pueda definitivamente pelear por la titulidad es por eso que el mismo Quintero o deberá aceptar su lugar de ser suplente o River deberá tomar la decisión de no usar la opción de compra y que se vaya una vez termine este año y vamos ahora a hablar de las obras del Estadio Monumental porque nos llama la atención lo rápido que se están realizando debido a que antes de la finalización de este torneo seguramente estén inauguradas y los hinchas ya puedan presenciar los partidos finales de River en este semestre en las nuevas ubicaciones por lo menos en la Centenario Baja Inferior y seguramente también en la San Martín Baja Inferior además se han visto imágenes quizás no tan claras pero sí bastante llamativas del nuevo túnel que se está realizando para que ambos equipos junto con el árbitro salgan al campo de juego todos al mismo tiempo el club compartió en sus redes sociales un impresionante video de la previa del partido ante Sarmiento del pasado domingo en el que el Monumental quedó totalmente a oscuras y se pudo ir viendo de a poco los avances de las obras el presente irregular futbolístico del equipo no puede empanear el enorme trabajo que se viene realizando en la casa del más grande en estos últimos tiempos el club está realizando una importante inversión a largo plazo con dinero surgido tanto del naming del estadio como también de la venda de las nuevas plateas y palcos que es para destacar en este contexto muy adverso económico que está viviendo nuestro país es por eso que resulta importante poner en valor que River tendrá el estadio con mayor capacidad de toda Sudamérica el Monumental será el primer estadio del país en tener cuatro bandejas a las históricas altas, media y bajas se sumarán las bajas inferiores lo que hará que la casa del más grande pase de tener las 72.000 ubicaciones que tiene hoy en día a 81.000 espectadores un motivo más de orgullo para todos los hinchas de River es importante destacar que las obras comenzaron en plena pandemia por allá en agosto del 2020 en una primera fase que tuvo como eje central al campo de juego se bajó el nivel del mismo más de un metro y medio se colocaron sistemas modernos de drenaje y también de califacción y refrigeración además se hicieron los baños nuevos se puso wifi en todo el estadio y se realizaron mejoras considerables en la Centenario Alta para una mejor visibilidad y además se modificaron todos los puestos gastronómicos se realizó un proyecto muy ambicioso para ampliar una capacidad con las tribunas inferiores además se construirán nuevos palcos en las tribunas Centenario y Seabury inferiores y por otro lado habrá un restaurante que tendrá vistas al campo de juego y al barrio River y también se ampliará el estacionamiento interno las reformas se vienen realizando hace meses y todo mientras el primer equipo hace como local el Monumental se estima que para mediados del 2024 ya estará todo terminado aunque para febrero del 2023 se terminará la primera etapa que tendrá listas a las tribunas San Martín Centenario y Seabury inferiores hechas además del restaurante y de los palcos en la Centenario y como ya mencioné es probable que la Centenario baja inferior y la San Martín baja inferior se puedan estar utilizando en los últimos partidos de este semestre además también se comenzará con el cambio total de las butacas que serán igual de cómodas en el anillo superior que ahora pasará a ser plateas recordemos 71% de plateas y 29% de populares como del resto del estadio aunque hay que recordar que como dije las populares no van a tener butacas y estarán en la Seabury y Centenaria bajas y bajas inferiores y vamos ahora a referirnos a una novedad que hoy por hoy todavía no está ligada totalmente arriba tiene que ver con el futbolista que ven en pantalla que seguramente todo el mundo lo conozca es nada más y nada menos que Ramiro Funesmori que uno imaginaba que cuando terminara su contrato en el equipo árabe más precisamente en el Al-Nassar que era el 30 de junio del 2023 iba a pegar su regreso al millonario sin embargo ha salido de hoy por hoy de la institución asiática y se convertirá en refuerzo del Cruz Azul de México esto quiere decir que mucho dependerá de cuánto será la duración de su nuevo vínculo para saber exactamente más o menos cuándo podría pegar la vuelta a River este jueves por la noche se terminó de confirmar el traspaso del ex futbolista del más grande al conjunto mexicano Ramiro Funesmori desembarca en México procedente como dije del Al-Nassar de Areas Sauditas donde pasó el último año de su carrera y donde por ejemplo se recuperó de una dura lesión el central que hoy por hoy tiene 31 años podría haber regresado a River el año que viene con 32 pero hoy por hoy parecería bastante complicado que esto suceda debido a que firmará un nuevo vínculo todavía no hay detalles de hecho ya firmó un nuevo contrato pero el equipo mexicano por lo menos cuando estoy haciendo este video todavía no dio a conocer los detalles exactos de cuánto durará el nuevo contrato que ha firmado con Ramiro Funesmori allí en México se encontrará con su hermano Rogelio que es un delantero que hoy por hoy está jugando en el Rayados de Monterrey y que el año pasado se naturalizó mexicano para disputar a fines de este año más precisamente entre noviembre y diciembre el Mundial de Qatar con el combinado nacional mexicano veremos en definitiva qué es lo que le depara el futuro a Ramiro Funesmori me parece que hoy por hoy será muy clave saber no solamente la duración del vínculo porque uno cree que no va a firmar un contrato por menos de dos años es decir hasta el 30 de junio del 2024 sería bastante difícil que pudiera pegar la vuelta a River se sabe también que a los equipos mexicanos no se los corre con la plata no son instituciones a los cuales le falta dinero y por los cuales River tenga que abonar una importante suma como para quedarse con Ramiro Funesmori en caso de que antes de que se acabe su contrato pueda regresar a River todo será por parte del propio jugador que ejerza la presión necesaria en algún momento en el transcurso de estos dos años y estoy diciendo dos años como mínimo porque la realidad es que pudo haber firmado un contrato por tres temporadas o más y es por eso que su retorno al más grande hoy por hoy parece estar más alejado de lo que estaba en un principio porque se había hablado por ejemplo al compartir equipo con Gonzalo Elpiti Martínez que también estaba jugando el El Al-Nazar de Arabia Saudita que ambos podían pegar la vuelta juntos a mediados del próximo año sin embargo lo de Ramiro Funesmori ahora lo aleja un poco de River su nueva aventura en México seguramente mínimo un año y medio le llevará y es por eso que será bastante complicado que River pueda traerlo por lo menos en el corto plazo está claro que si su rendimiento en el club azul no es bueno es probable que pueda salir antes de tiempo pero seguramente no es lo que espera el propio central que seguramente quiera tener un muy buen rendimiento en el equipo mexicano para seguir manteniendo una carrera en un aceptable nivel recordemos que de River se había ido en su momento al Everton de Inglaterra después pasó por el fútbol español hasta quedar finalmente en el fútbol árabe hoy su último paso es ahora en el fútbol mexicano y se espera que ojalá pueda retirarse en River y vamos ahora a hablar un poco de la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla pueda convertirse en refuerzo de River en el siguiente mercado de pases de enero del 2023 ¿por qué vamos a hablar específicamente de Nicolás Otamendi primero y después voy a hablar de otro futbolista? porque durante la semana en una entrevista que hizo el vicepresidente primero de River Matías Patañán aseguró que en caso de tener que traer centrales en el siguiente receso seguramente traigan futbolistas de experiencia y jerarquía esto marca que ya han hablado seguramente con Marcelo Gallardo y también con el secretario deportivo Enzo Francesconi como para ir diagramando lo que va a ser el plantel de cara al 2023 está claro también al Munico se le acaba su vínculo con River el 31 de diciembre sin embargo todo estaría dado como para que continúe por lo menos por una temporada más durante todo el próximo año más allá de si River logra o no clasificar a la Copa Libertadores porque la realidad es que todavía no está clasificado es cierto que seguramente competencia internacional juegue sí o sí porque en caso de no disputarla a Libertadores jugará sí o sí a Sudamericana sería muy raro que pierda muchos partidos como para quedar tan abajo en la tabla anual pero obviamente hay que empezar a rearmar el equipo de cara a lo que va a ser la próxima temporada River ya habría iniciado negociaciones para incorporar al futbolista que ven en pantalla de hecho hace aproximadamente un mes el diario récord de Portugal afirma que ya han comenzado las negociaciones entre ambas partes o por lo menos ya ha habido sondeos por parte de River con el representante de Otamendi el central argentino finaliza su contrato con el Benfica el 30 de junio del 2023 y todavía no ha renovado ni tiene hablado nada ni con ningún otro club a sus 34 años podría regresar a la Argentina y recalar en River para poner fin a su carrera como futbolista profesional la idea que tiene el millonario es hacerse con el central después del mundial de Qatar es decir llegaría en enero del 2023 para reforzar la saga tras las posibles marchas de Javier Pinola que en diciembre acaba su contrato y se retiraría del fútbol y también seguramente la de Leandro González Pires cuya sesión se ha interrumpido debido a su mal rendimiento y también hay que ver qué es lo que pasa con Héctor David Martínez porque su préstamo por parte de Defensa y Justicia termina River debe comprar obligatoriamente un porcentaje de su pase pero seguramente si bien un buen ofrecimiento ambos clubes acepten transferirlo el jugador de Benfica no quiere perderse el que posiblemente sea el último mundial de su carrera con la selección argentina y sabe que para estar en la lista tiene que continuar en Europa un par de veces más se habló de la posibilidad de que viniera en este mercado de pases pero todos sabíamos que era imposible debido a que a fin de año se disputa la Copa del Mundo y Otamendi no solamente que la va a jugar con el combinado nacional sino que será parte de la dupla central titular una vez finalizada su participación en la cita mundialista se aceleraría todo para llegar a River recordamos que nunca ha jugado para el millonario más allá de que ha demostrado su simpatía notoria es fanático de River y que acá en nuestro país únicamente vistió la camiseta de Vélez club en el cual hizo todas sus divisiones inferiores y fue la institución que lo catapultó a jugar el primer mundial de su carrera por allá en el año 2010 y además que posteriormente lo vendería al Porto de Portugal y para finalizar vamos a hablar de otro jugador también experimentado y de jerarquía por el cual los dirigentes de River también se han comunicado con su representante para ver exactamente cuáles son sus intenciones de cara al 2023 estamos hablando de Mateo Musacchio un futbolista que hizo las divisiones inferiores en River que tuvo un muy buen paso por el fútbol europeo que también vistió la camiseta de la selección argentina pero que en el último año no ha jugado prácticamente nada y cuando digo prácticamente es nada porque no ha disputado un solo partido oficial y todo parecería indicar que hasta fin de año tampoco lo va a hacer es por eso que están viendo exactamente si en cuanto a lo deportivo sería una muy buena opción contratarlo porque está claro que si viniera con ritmo futbolístico seguramente con el pase en su poder podrían traerlo sin ningún problema pero ahora teniendo en cuenta que no está jugando hay que ver qué consideración tiene la cabeza de Marcelo Gallardo tiene 31 años por lo que estaría en una edad medianamente acertada para volver aunque también hay que remarcar que él nunca ha declarado ni dicho en alguna de las tantas entrevistas en las que mencionó a River la posibilidad concreta de regresar al club es un futbolista que no ha vendido humo como se mencionó habitualmente y que seguramente si hoy por hoy estaría jugando seguir en Europa sería su principal objetivo sin embargo no está sucediendo y es por eso que el abanico de posibilidades podría incluir a River en el próximo año hablando un poco de su situación actual viene de quedar libre con el pase en su poder y no tiene contrato con ninguna institución desde el primero de julio no desde este que acaba de suceder hace un mes sino desde el primero de julio del año pasado cuando un día antes terminó su vínculo con su último equipo que fue la Lazio de Italia donde solamente jugó cinco partidos en la primera mitad del 2021 por lo que no fue tenido en cuenta esto quiere decir que en los últimos 18 meses solo ha jugado cinco cotejos de manera oficial y seguramente sean cinco cotejos los que haya jugado en dos años en caso de venir a River a partir del próximo 2023 esto quiere decir que cuando se abra el nuevo periodo de transferencias Gallardo y su cuerpo técnico no solamente tendrán que evaluar lo que respecta la posibilidad de que Musacchio venga a ayudar deportivamente sino que a lo mejor tenga que hacer un periodo de adaptación bastante importante en cuanto a lo físico teniendo en cuenta que el mercado de pases puede iniciarse antes porque entre noviembre y diciembre no va a haber competencia y lo más seguro es que ya en ese momento arranquen las charlas si Musacchio quiere jugar en River seguramente desde ese entonces tendría que empezar a ponerse a punto sería bastante raro que el zaguero llegue y que en enero Gallardo lo ponga en la pretemporada con el resto de sus compañeros teniendo dos años sin actividad oficial prácticamente es por eso que mucho va a depender de lo que vaya a pasar en estos meses es verdad el mercado europeo cierra el 31 de agosto por lo que todavía tiene una mínima chance de cerrar con algún equipo ahora y eso le brindaría una posibilidad un poco más grande de regresar a River en el próximo año sin embargo no ha habido ninguna información de que esté a punto de cerrar con algún equipo veremos qué es lo que sucede Musacchio estaba en los planes de Gallardo como para reforzar la defensa en las siguientes temporadas pero como dije mucho va a depender de su continuidad futbolística para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este vídeo haciendo más énfasis sobre todo en lo primero y en lo último en cuanto a la formación está claro que después de lo que fue el muy mal partido frente a Sarmiento en el Monumental Gallardo debía meter mano al equipo no lo había hecho o mejor dicho sí lo había hecho pero en menor medida luego de haberle ganado Aldo Sibi pero la realidad es que el equipo nunca mostró una gran versión ahora viendo que frente al equipo de Junín mostró su versión más baja era obvio que frente a Independiente se vieran bastantes modificaciones esperemos que los que ingresan lo hagan de la mejor manera como para que River pueda obtener los tres puntos y tener en mi opinión una última chance de pelear el título y en cuanto a la posibilidad de incorporar a Otamendi y a Moussakio de cara al 2023 si se va en Pinola y algún otro central que es lo más seguro el millonario va a necesitar zagueros sobre todo si juega la Copa Libertadores y me parece que están bien apuntados los dos Otamendi es un futbolista al cual los hinchas de River quieren ver con la banda y seguramente se pueda concretar su arribo de cara al siguiente año y en el caso de Moussakio como dije cuando mencioné mucho va a depender de lo que haga él y de qué es lo que pretende Marcelo Gallardo en cuanto a su calidad futbolística porque lo más importante es que se ponga a punto desde lo físico Gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!